hola 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 ahora andamos por acá por este lado de cañada y vamos para las vueltas esta canción me encanta bailarla me gusta la canción ay no que eso discúlpenlo y eso que anda malito acá vamos por este ladito de la cañada ya lo más te saqué de tu casilla si me sorprendes vendo gallos de pelea y de eso bueno pues un video más acá por este ladito de cañada recuerde de este lado de cañada me alejándose este video al ritmo de la cumbia 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 cumbia al lado, cumbia que rico muévele así pues me toca bueno despídate bueno acá nos vemos de este ladito de la cañada de los ricos ya estamos llegando a la antigua el antiguo correlón de los camiones de acá de cañada de trepa estamos mirujando muchachos un video más para la youtube así es, bye bye muchachos, Dios los bendiga